Muy buenos días Amelia, buenos días a todos y a todas, trasnochado, feliz, feliz mente trasnochado, porque vi el juego en que las reinas del Caribe revalidaron el oro centroamericano, los últimos cinco centroamericanos y del Caribe, el voleibol ha sido oro para la República Dominicana, óyeme, yo no sé si eso es un récord, pero qué clase de averaje. Y entonces hubo que trasnocharse, porque el juego precedente, que eran Puerto Rico y México disputándose la medalla de bronce, fue kilométrico, duró casi tres horas, porque se fueron a los cinco sets y fue una disputa punto por punto todo el tiempo, de manera que, y era en la misma cancha, entonces... Había que esperar que terminara uno para comenzar el otro. Que fue emocionantísimo también, ganó Puerto Rico la medalla de bronce. Ahora, lo de las reinas del Caribe... Siempre nos vamos a sentir bien, ¿verdad?, si Puerto Rico le va bien, siempre y cuando nosotros quedamos encima. Exacto, sí, claro que sí. Claro. Pero además muy merecidos, jugaron muy, pero muy bien. De los mejores equipos que tenemos en la región, Puerto Rico. Exactamente, sí. Bueno, Cuba era la que predominaba, pero eso es ya historia bastante antigua. Entonces, las reinas del Caribe, bueno, este año le fue un poquito menos mejor que en los centroamericanos pasados, porque en esos no perdieron ni un set. No sea tan agayú. Creo que en este, perdieron uno. Pero son... Señores, son rodillos, son gredas. Ese equipo, esas muchachas dominicanas, son un gredas. Son un muro. Entonces, sí, y entonces combinan veteranía con juventud. Yo no sé por qué el narrador y la comentarista, que son extranjeros, por cierto, muy buenos, saben, conocen bien el deporte. Y para los que no somos expertos en ese deporte, es muy bueno contar con personas que explican las estrategias y las jugadas. Pero el narrador mencionó no menos de seis o siete veces la edad de Agneri Valdés. Entonces, porque hay en el equipo tres dominicanas que tienen más de 30 años de edad. Pero la mayoría son jovencitas. Y entonces, sí, ellos comentaban, comentaron varias veces, esa combinación de veteranas con muchachas muy jóvenes, pero destacaban cómo el país ha ido manteniendo la calidad de su voleibol femenino, desarrollando jovencitas, desarrollando niñas. Bueno, y aquí Aguas Vivas, que lo decíamos ayer o antier, que tiene una niña de 14 años que mide 6'1", ¿verdad? Está en ese programa. Aguas Vivas es uno de nuestros camarógrafos, muy conocido, pero... Y entonces nos contaba cómo atienden al desarrollo de esas niñas. Es decir, la calidad de la selección dominicana de voleibol femenino. Está en una competencia afuera ahora, ¿no? O está en una competencia afuera. Sí, sí, ya tú sabes, fogeándose de tempranito. Entonces, esa combinación tremenda. Ahora, esa Brayeling Martínez, una zurda, apellido González, esos eran dos cañones de 105 milímetros sin retroceso, una en cada esquina. Qué bárbara. Y esa Evelyn Carrera, la mejor libero del mundo. Eso da gusto verlo. No fue emocionante en el sentido de que hubo una competencia cerrada, porque no la hubo. En los dos primeros set, las colombianas comenzaron, que parecía que la competencia iba a ser dura, pero las dominicanas tienen un número, parece que cuando llegan a 10 es que cogen más impulso. Y de día en adelante eso es un rodillo, pero un rodillo, un rodillo. Así que... Qué bueno que se está preparando el relevo. Sí. En otra, yo decía hace un rato, hay una combinación entre apoyo del gobierno y apoyo del sector privado. En varias de las competencias donde nos está yendo muy bien. Es bueno conocer ese tipo de programas, el de Cristóbal Marte con las reyes del Caribe se conoce perfectamente y se ha visto cómo incluso ellas consideran que esa estructura que él ha podido lograr es lo que ha facilitado que se incremente la calidad en el equipo de voleibol de la República Dominicana. Lo mismo está pasando con otros atletas apoyados por Creso, que es creando sueños olímpicos. Entonces, es bueno conocer lo que hay detrás de esas estructuras que ha facilitado incluso la tranquilidad de muchos de nuestros atletas. Aún así, se siguen haciendo grandes esfuerzos para garantizar que los ingresos de esos atletas sean adecuados para poder mantenerse y mantener su familia. Tenemos ahí atletas que empiezan muy jovencitos, pero que después ya tienen su propia familia, se casan, tienen hijos y a veces los ingresos que reciben no se corresponden con el nivel de esfuerzo que hacen para nuestro país. Así que, una vez aplaudimos su labor, también tenemos que ocuparnos de la otra parte, que es la humana, la que está relacionada con el desarrollo de estas personas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel educativo, como lo están haciendo varios de nuestros atletas, que están a la vez o a la par haciendo una carrera universitaria que les permita, una vez salgan de las competencias, desenvolverse o desarrollarse en otras áreas, a veces incluso relacionadas. Sí, es cierto que las autoridades deportivas están atendiendo a sus cartones, ¿verdad?, en este aspecto. Ahora, en el caso del voleibol, hay que hacer una mención especial del señor Cristóbal Marte, porque ese es el que se ha encargado de desarrollar el voleibol femenino dominicano. Lo ha hecho muy bien, pero es una acción particular, privada, de él, y hay que reconocerle, todo el mundo deberá reconocerle, yo creo que va a pasar a la historia como un promotor de deportes, como un fomentador de deportes, porque el promotor a veces se confunde con lo que presenta en cartelera de boxeo, lo que es para ganar dinero, no, este señor se ha encargado de ser el mecenas del voleibol femenino dominicano, y qué bien lo ha hecho y qué bien lo sigue haciendo. La verdad es que es un motivo de orgullo para todos.